Premios Planeta Nuevo Milenio La distinción empresarial más importante de Argentina llega a esta ciudad Esta noche nos vamos a sus, digo bien, futuras instalaciones en Pasabilbaso 1859 en la luz este Categoría, por eso futuras Nuevo emprendimiento en Centros de Diagnóstico Médico Premio Planeta Nuevo Milenio Certificado de Calidad 2012 Desde Hilton, Buenos Aires Para Centro de Diagnóstico Lanús Sociedad Anónima El aplauso Aquí están Agentes del PAN, Medicina Laboral Está construyendo el primer Centro de Diagnóstico de Tratamiento de Lanús Este Ubicado en la calle Pasabilbaso 1859 Que va a contar Con laboratorio propio de redes inscritos en esta complejidad Estudios por imágenes Resonancia magnética Tomografía, ecografía y mamografía Cardiología con exámenes de Holter Ecocardiograma y electrocardiograma Ergometría Estudios fonobiológicos Neurología Electroencefalograma Y electromiografía Oftalmología clínica y quirúrgica Traumatología clínica y quirúrgica Astroscopía y tratamiento del dolor Rehabilitación con apatología de punta Etroscopía Estudios funcionales digestivos Neuponología Estirometría Dermatología Dos quirófanos Internación 15 consultorios externos Centro de Cosmetología y Estética Centro de Recuperación Capilar Barra Bufet Sin fin de instalaciones A toda orquesta como dirían por allí Se viene el Centro de Diagnóstico Lanús Próximamente en Pasabibaso 1859 de Lanús Este Las felicitaciones y las bienvenidas ¿Alguien va a tomar palabra? ¿Sí? Por favor Hagan automobos si quieren es Porque elegimos el premio Planeta de Honor En un ratito Ya que alguien inauguró ¿Dónde está la... Ángel? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Dónde está? No la veo, Ángel Si se le gustó ¿Señor? Bueno Nuevamente gracias Por esta segunda distinción Al grupo La verdad que estamos muy orgullosos De formar Digamos, mejor dicho De realizar el primer Centro de Diagnóstico Lanús Este Va a estar ubicado en la calle Pasabibaso 1859 Y bueno, producto de muchísimos años de trabajo Ya son 32 años De contar con un personal administrativo excelente Un equipo médico De vasta trayectoria Bueno Se nos hizo un sueño hecho realidad Vamos a brindar un servicio de mediana y alta complejidad en Lanús Va a ser el primero Completamente integrado Como estábamos Como me comentaban recién Vamos a tener diferentes servicios Un laboratorio de análisis clínico propio Dentro del centro Diagnóstico por imágenes Todo tipo de imágenes vamos a brindar Vamos a tener 20 camas de internación Vamos a arrancar con 20 camas Dos quirófanos Consultores externos Termatología Un bar buffet Terapia Bueno Principalmente Agradezco a mis padres Por todos estos emprendimientos Por confiar en el país Por seguir creciendo Y bueno Marzo del 2013 Si Dios quiere Vamos a estar inaugurando Nada más Muchísimas gracias El aplauso para la gente que hoy está Sigue apostando Sigue soñando Marzo será la fecha Muchísima suerte Con ese nuevo emprendimiento Sigue soñando 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 Gracias por ver el video.